Bueno, pues ahora que sé que cuento con tu apoyo, me siento mucho más tranquila, Oscar. Gracias. No creas que lo hago por ti. A mí me conviene que Leo se enamore de ti, así no busca a Morena. Perfecto. Bueno, te dejo. Tengo mucho que hacer en la empresa. ¿Tú pides la cuenta? Por supuesto que sí. Hasta luego. Vale. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Joven, la cuenta, por favor. Él abrí una cerveza bien fría, helada, por favor. ¿Qué? ¿Esa carita por qué? ¿No te he dado todo? ¿Qué quieres? Saludarme. No, no, no me toques. ¿Qué quieres? Nada. Nada. Quería tener un buen gesto contigo, saludarte y ver cómo estabas. Si estabas ya más respuesta de la muerte de... Sí, ya estoy mucho mejor. ¿Y si esto es todo? ¿A dónde vas? O sea, ¿dónde vas? Quieta, ¿por qué tanta prisa? Además, me estás tratando muy mal, oficina. Quinti. ¿Sabes? He estado pensando y... Estoy en la banca rota. Necesito dinero. No tengo dinero. Sí tienes dinero y ahora, más que nunca, cuando estás viviendo bajo el mismo techo que al docileño. Me dices que no tienes dinero, por favor. Además, este güero con el que estabas platicando, se ve que está forrado. Y ya está. ¿Eh? Solo quiero mi porcentaje. Solo quiero lo que es justo. Somos hermanos. Pero soy también tu representante. Así que en este momento, has hecho un gran negocio con la familia Sireno. Y bien lo sabes. No lo escondes. Pácame. Pácame. Dale dinero. Ándale, don Pedro. Dígale a esta resbalosa que Leo era mío antes de que se le metiera entre ceja y ceja. Ya cálmate, chamaca. Eso que dices es una gran mentira y lo sabes bien. No me voy a calmar. Te juro que yo voy a defender a Leo. No voy a permitir que lo dañes más. Aquí la única que se está dañando eres tú, Jazmín. ¿Por qué no te empiezas a dar más valor como mujer? ¿Por qué no te buscas a alguien que realmente te haga caso? Me avisa si sabe algo de Leo, don Pedro. Gracias. Déjate que no porque traigas ropa fina o seas rica, eres distinta a nosotros. ¿Eh? ¡Ya cálmate, chamaca! Es que Leo es mío. Deja de preocuparte, Gus. Ya verás que Leo va a regresar pronto. Sí, Adolfo, es que se me hace muy raro. ¿Sabes? Aunque platiqué con él y me dijo que todavía no se lograba adaptar a esta... Vida. También me dijo que tenía ya razones para quedarse aquí. Claro, Morena. Se veían enamoradísimos. Pues sí que está raro. Pero confiemos en que todo va a salir bien. Morena debe de saber qué pasó. Le voy a preguntar. Si quieres, vamos. ¿Sí? Sí, a estas horas que, Adolfo, ¿están en dónde? ¿En la empresa ya? Claro, en la empresa. Entonces, vamos. Vamos. Órale. Entonces, les guardo el agua, ¿verdad? Gracias, Adolfo. Gracias. Hermosas escultas. ¿Cómo se le ocurre decir eso? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a dejar que Leo sea feliz con cualquier mujer y mucho menos con la tal Morena esa? Entonces, tú no quieres a Leo. Porque si así fuera, desearías que fuera feliz. Aunque no fuera contigo, muchacha. Eres una egoísta. Yo no soy ninguna egoísta, óigame. Yo ya hice ese sacrificio cuando él estaba con Eva. Eva era una buena mujer. Eva lo hizo feliz y solamente yo me conformaba con eso. Porque yo sabía que a ella no le iba a hacer daño. Pero la tal Morena esa solamente está jugando con él. ¿Y cómo lo sabes tú? Ay. ¿Qué no viste cómo Morena se preocupó tanto por él? Es una hipócrita. Por su culpa se fue a Chiapas. Tú no vas a entender nunca, muchacha. Pues no quiero entender, oiga. Y les voy a quedar la boca bien calladota cuando yo esté con él, de veras. Hola. Morena. Hola. Morena. ¿Qué es eso? Sí. Ya llegamos, Betito. Hola. Tú eres el sobrino del señor Sirenio, ¿verdad? Sí. ¿Vienes a verlo? No, no lo vengo a ver. Estamos buscando al papá de Betito. Él me dice que trabaja acá. Hola, chiquito. ¿Cuál es el nombre de tu papá? No sé. Se llama Alberto Olvera, igual que yo, y trabaja aquí de chofer. Ah, claro. Ya sé quién es. Sí. Vamos a ver el expediente de tu papá para poderlo localizar y le hablamos para decirle que estás bien y que venga aquí a recobrarte. ¿Ya ves, Betito? Ya lo encontramos. Gracias, amigo. Muy bien, Betito. Vamos a hablarle a tu papá. Ven. Oye, mi vida, oye, cariño, quiero bailar así contigo. Quiero tu sudor mojándome y tu cuerpo junto al mí. Oye, mi cielo, ¿por qué no vienes? ¿Por qué me ocultas lo que sientes? Olvidémonos del mundo y de lo que diga la gente. Mi corazón. ¿Cuándo, cuándo y hasta cuándo vas a creer? De verdad, Aldo, no le vamos a sacar un solo centavo. Es demasiado inteligente, hermana. Mira, ¿por qué no mejor planeamos, no sé, un viajecito? Vámonos, vámonos a estafar gente a Sudamérica. Hermanito, yo no pienso hacerme dosis conmigo. No, estás muy rara. Estás muy rara, vaya. Me quedo pensando dos cosas. ¿Realmente estás por el dinero? ¿O será que te estás enamorando del tal Leo? Eso es algo que a ti no te importa. Ya está apagado. Ven. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? Tienes más de media hora ahí clavado como muerto para adentro. ¿Qué tienes? Tengo problemas. No me digas. Bienvenido al club. ¿Qué crees? Yo también. Y muchos, ¿eh? Son más graves de lo que te imaginas, muñeca. Bueno, ya, en serio. Si te puedo ayudar en algo, ya sabes que puedes contar conmigo lo que quieras, lo que necesites, ¿sí? ¿Por qué eres tan buena conmigo? ¿Por qué siempre estás dispuesta a ayudarme? Porque... Porque soy tu amiga, porque me caes muy bien, porque me importas. Por eso. Gracias. Pero esta vez no me puedes ayudar. Bueno, de cualquier manera, ya sabes que puedes contar conmigo a la hora que quieras, cuando quieras. Como quieras, ¿sí? Sí. ¿Sabes qué pienso? Que... Que hubiera sido de mi vida si... si en lugar de... de escoger a Silvia me hubieras escogido a mí, pues... no, no, no tiene mucho que averiguarse. Yo pienso que en ese momento tú serías un hombre feliz. ¿No? o... o más bien quiero decir serías total y absolutamente feliz a mi lado. ¿Qué pasó con el de la cuenta de las tres? ¿Quién me dio a lo esperando? ¡Oléganse! ¿Roberto Cárdenas? Sí. Tiene que acompañarnos. ¿A dónde? Hay una averiguación previa. Acompáñame, por favor. Ah, pero... Oscar. Vete. ¿Qué no entiendes? ¿Que no te quiero ver? ¡Vete! Ok, ok. Solo quería saber cómo estabas. Me quedé preocupado por ti y por lo de anoche, nada más. Está bien. ¿Cómo le haces para ser tan hipócrita? Es una cuestión genética. Perdón, perdón. ¿Por qué? ¿Hipócrita por qué? ¿Debajo has caído? Estás desesperado, de verdad. Ayer en la noche me pusiste algo en mi bebida para que me quedara dormida. Y luego te las arreglaste para que Leo me viera así desnuda en tu cama. No sé de qué me estás hablando. ¿No sabes? No. ¿Por qué no me dijiste que Leo había ido al hotel? Bueno, porque no me pareció importante, nada más. No. No, no, no me pareció importante. Yo estaba preocupado por tu salud. Punto, ¿eh? Me tendiste a una trampa, Oscar, y yo caí como una estúpida. ¿Tú crees que yo soy capaz de hacer algo así, de caer tan bajo? ¿Sí? Morena, ¿de qué me estás hablando? Sí, 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 creo. Creo que eres capaz de eso y de mucho más. Así es que lárgate. No te quiero volver a ver. ¿Por qué? ¿Por qué me hablas así? No entiendo por qué me tratas así. No tienes toda la razón. Yo te tendría que tratar de otra manera. Siempre he sido muy condescendiente con la persona que me ha arruinado la vida. Soy una idiota. Si no te vas... Escucha, escucha. Te amo, Marina. Yo te amo, yo te amo. ¿Por qué me...? Te amo, Marina.